en la misma pestaña donde están los auriculares que estamos viendo que un monitor tenemos la ventana de oscilador este oscilador puede ser big noise un tono puro con bush noise para qué se usa bueno para chequear para chequear los canales entonces si lo activamos hay que darle nivel y prenderlo ahí estoy chequeando el canal 1 le estoy mandando ruido rosa y estaba sonando por mi monitor puedo chequear normalmente lo utilizamos para chequear las salidas entonces mix 1 estamos mandando ruido rosa al mix 1 acá lo podemos ver lo saco y de esa manera podemos chequear cada una de nuestras salidas matrices efectos etcétera y acá le podemos dar un distinto nivel en el 2 no tengo nada pachado por eso no me está marcando nada me imagino yo output mix 2 o porque lo tengo muteado era por eso si estaba pachado lo tenía muteado y llega a menos nivel porque está a menos nivel así que lo subo y ya están todos parejitos de esa manera podemos corroborar de que desde la salida está siendo conectado al parlante correspondiente al sistema de in-air correspondiente o a donde queramos estar enviando los a ver voy a subir un poquito acá para escuchar acá tengo un tono a mira por elegir la frecuencia del tono puro este tiene y le podemos dar un ancho y un intervalo mientras más largo suena con más tiempo entre ruido y ruido ahí sonó y se fue y bueno nada esto era por la parte de osciladores y y y Gracias por ver el video.